Hola, soy Paola Bendaño, técnica profesional en diseño gráfico. Decidí estudiar diseño gráfico porque creo en el poder de la imagen, la comunicación y quiero dedicarme a esto el resto de mi vida. Siempre me apasiona la ilustración, el diseño, la fotografía. Lo charlamos con mi familia y tomé la decisión de estudiar diseño. Mi motivación por estudiar una carrera técnica es porque puedo potenciar mis habilidades como profesional recibiendo educación de calidad en corto tiempo. En el futuro me imagino haciendo lo que me gusta, cumpliendo mis metas, aportando todo el conocimiento que tengo para el desarrollo de mi región y de mi país. Invito a los jóvenes a que se sumen a la Ruta TIT porque es una gran alternativa para cumplir sus sueños y alcanzar sus metas. Únete a la Ruta TIT, tu momento, tu futuro. ¡Gracias!